hola este es el primer vídeo de muchos que saldrán no sabemos cuántos capítulos va a tener se trata de un super proyecto de turbar o hacer un swap a un eclipse gs convirtiéndolo en eclipse gst pero no se limita solo a poner un turbo y ya está sino que se va a mejorar todo lo relacionado con él para aumentar la potencia se va a reforzar el motor se va a mejorar la electrónica etcétera etcétera en este proyecto estamos involucrados se podría decir tres personas el dueño del coche que está poniendo la pasta con muchísima ilusión y trabajo luego está el mecánico que va a echar muchísimas horas y que se está molestando además en grabar todos y cada uno de los pasos para su para su publicación y un servidor que humildemente sólo me dedico a editar y organizar un poco los vídeos para luego subirlos al canal para el uso y disfrute de todo el mundo bueno en este primer capítulo simplemente es una introducción y un repaso a todas las piezas necesarias para este proyecto es un hay que decir que este listado lleva mucho trabajo detrás mucho muchas horas de repaso muchas horas de borrar volver a escribir muchos consejos de personas que hayan hecho trabajos parecidos y por supuesto también consejos del mecánico que va a hacer la tarea porque ya la ha hecho otras veces no es nada fácil hay que decir no es nada fácil conseguir todas estas piezas hay que tener cierto grado de suerte para encontrar todo hay que buscarlo entre despieces en desguaces segunda mano y también en una página web americana que se llama miller vamos a hacer un repasillo a las piezas cablado de gst cuadro de instrumentos de gst aunque no es imprescindible centralita de gst black box vale cualquiera de gst a partir de los años 99 mejoradas las cuales se pueden reprogramar se las reconoce como negras de ahí su nombre turbo t25 stock de gst downpipe elbow que es el codo del turbo colectores de escape colectores de admisión mariposa de gst pistones y bielas de evo se puede poner de gst en su defecto de otras marcas nuevas a gusto de cada uno muy variado inyectores de gst resistor pack caudalímetro de gst solenoide de presión de turbo y de gasolina sensor mdp el que va en los colectores de admisión turbo de retorno del aceite del turbo líneas de aceite del turbo al filtro de aceite enfriador de aceite válvula blow off kit de juntas de motor engine tech casquillos de biela bancada tamaño estándar sondas landa denso de gst junta de culata michuishi oficial segmentos pistones de evo 8 kit de distribución continental kit de correas gate racing intercooler y tuberías admisión completa soporte tapón radiador tubo bomba de agua depósito congelante y soporte caja de fusibles hay en nada un montón de piezas fijaros el listado es enorme alguna recomendación en cuanto a pedir piezas a miller cuando vais metiéndolas en el carrito que por cierto tenéis que saber toda la traducción de todas las piezas que hemos visto al inglés por todo está en inglés esta página bueno pues se os va a estar poniendo el coste estimado de envío en dólares siempre esto podéis pagarlo por paypal por ejemplo pero luego cuando llegue a españa ahí pasa por aduana y aquí os van a hacer pagar en función a la factura pues bien en los próximos capítulos vamos a ir viendo como el mecánico gas en este caso va haciendo todos estos trabajos así que nada esperar el próximo capítulo y a disfrutar y y y Gracias.